Están siguiéndome de cerca, los veo, los veo, oh, oh, no puede ser. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a Motorratones de Marte. Le iba a decir en inglés, pero no me salió. El gameplay de los sábados. Estaba, estaba, ¿dónde estaba? Ah, ya, estaba tomándome una chicha morada como la mayoría de los sábados del calor. Y acá con mi... ¿Qué es esto? Ah, ya, medio, fácil, de medio. Let's Ride en Mice, algo así dice. Bueno, estaba tomando mi chicha morada y comiéndome una empanadita. Mientras que decía, pues, ¿qué puedo jugar hoy? Que estoy descansando, tranquilo. Entonces, por ahí, me acordé de este juegazo, lo tengo por ahí botado. Y dije, ¿por qué no vamos a jugarlo un rato mientras que esperamos que avance la hora del domingo para avanzar los deberes, no? Bueno, este juego es un juego de carreras. No es Mario Kart, para nada. No es Mario Kart, no es Crash, Crash Kart. Es un juego muy diferente. Pero, bueno, al final lo mismo es... No me acuerdo cómo se jugaba, no me acuerdo. ¿Con qué se avanza? Ah, con esto se avanza. Creo que giras. Ah, ya, ya me acordé. Y haces, este, una especie de dash. ¿Cómo es? Estoy pésimo, estoy pésimo. Claro, en la curva creo que agarras, este... Agarras vía, ya no les digo. Y le hace Bacló, ¿no? ¡Bacló! Dice. Ja, ja, ya me acordé. ¡Bacló! Cada vez que hace una especie de dash. ¿Con qué lanzo esto? Ja, 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 qué gracioso. Te dejan minas, ¿no? Y las minas... Disparo, ya me acordé, ya me acordé que disparo. Estoy acordándome. ¿Ese es lo que acabo de obtener? ¡Bacló! Estoy acordándome, señores, estoy acordándome. Estoy primero, no sé cómo. Cuidado, que ese pata te destroza. Tienes, este, una suerte de vida. Acabo de gastarme una bala en vano. Tengo que esquivar esa parte arenosa. Acá, y acá agarrar la rampa. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bacló, bacló, 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 bacló! No puede ser. ¡Qué suerte, se están mandando entre ellos! Ese es este... ¿Cómo se llama ese pata? Ya me olvidé. ¿El King Pink? No, el King Pink es de Marvel. No quiero plata. No les estoy dando. Espacio, despacio, despacio. Ahí, cuidado. Le di a uno. ¡Easy! Cuidado. ¡Oh, bacló, bacló! Me fallé el dedo. Me fallé el dedo. Estoy viejo, Dios mío. ¿Acabó? ¿Está bien no se acaba? Algo, algo, por favor. La estrellita. La estrellita de Belén. Vamos con todo, con la estrellita. Vamos a destrozarlos a todos. No puede ser que... ¿Qué? No puede ser, no. Corre, corre, corre. ¡Bacló, bacló! No hizo a Bacló, pero... ¿Puede ser que gane? ¿Puede ser que gane? ¡Gané, qué suerte! Era emocionante porque... Se ponen más fragos, ¿no? Yo no he puesto Hard, obviamente, ¿no? Porque... Todavía no estoy... Ay, ya me acordé. Throttle. Throttle se llama. Son tres, ¿no? Vinny, Throttle y el otro es Modo, creo. Carbuncle es el... Este especie de profesor. Y Limburger es el gordo. ¿No? Limburger, ya me acordé. Estoy acordando. ¿Aceite? ¿Por qué le han puesto aceite? No me acuerdo. ¡Grasoso se llama! Ya me acuerdo, grasoso. Es el mecánico. Excelente, me dan dinero. Entonces, quiero ver si puedo comprar, ¿ya? Ahí está Abril O'Neil, que no sé qué hacía aquí. El V8 es un... Un, este... ¿Cómo se llama? Un motor. Voy a comprarlo. No tengo plata. No, mejor no compro nada. Ya voy a guardar. ¡Baclaw! ¡Baclaw! Dice, ¡Baclaw! Excelente. A ver, a ver, a ver. Estas son las islitas. Estas son más difíciles, ¿no? Dos. Vamos despacio. No pasa nada. Vamos despacio, nada más. Bastante dedo, ¿ah? Bastante dedo. A ver, me acordé que esto era bastante dedo. Estoy viejo para esto, ¿ah? Me acuerdo en el archivo lo jugaba, pero como... Como los dioses. Lo más difícil de este juego es física, ¿ah? En las curvas, tú presionas la R. Y el juego, este... Hace una especie de dash. A lo Mario Kart, en realidad, ¿no? Si lo haces bien, levanta la parte delantera del backlaw, 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 backlaw. Y si presionas varias veces, el botón del arranque hace un dash, como el que estoy haciendo ahorita. Exacto, así. Exacto, así. Excelente. Entonces, ya me estoy acordando más o menos de cómo se juega. Vamos a ver, creo que estoy con la ventaja. Así que vamos a guardar esa ventaja, esa ventaja buena. Excelente, avanza. Perfecto aquí, cuidado con esa curvita. Y ahí, backlaw. Vamos, vamos, backlaw. Platita, que ya sé para qué sirve. Backlaw. La curva es buena, porque en la curva, como tenemos el dash, hace backlaw si o si, si agarra una rampa. Así que, apúrate, apúrate, backlaw, apúrate, backlaw. Vamos, 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 que ya llegamos. Y ya comenzó a darme la mano, ¿ah? No voy ni la segunda carrera y ya me duele la mano. Eso es peligroso. Creo que voy a ir a verme la, los problemas de la mano. Cuidado acá, volteas acá. Oh, backlaw, backlaw, backlaw. Perfecto. Full backlaw. Vamos a otro blacklaw. Black ops dice, black ops, black ops, no, no dice backlaws. Dice backlaw. ¿Qué dirá? No sé, nunca lo tratamos de descifrar, pero... Eso es una estrella, ¿no? Alguien le tocó estrella, creo. Pero eso le pasó, así que por las... Cuidado con esas curvas, esas curvas son peligrosas. Cuando caes a la parte azul, te sumerges, o sea, caes... Porque es agua, ¿no? Excelente, backlaw. Backlaw. Ahí, backlaw. Excelente. Este juego era... Muy, muy, muy viciante cuando lo jugabas con los compañeros, pero con los patas, con los panitas. Y bueno, sí, pues podías pasar horas de horas en carreras tras carreras. Hasta se jugaban algunas apostitas ahí. Nada muy grande, en realidad, como para hacerlo un poquito gracioso, ¿no? El asunto. Listo. Vandé con una ventajasa. Pues soy un crack. Es Throttle el crack. Yo no, que Throttle es el... Listo, estamos primero, como siempre. Segundo, aquí está Carbunco. Carbunco nos quiere seguir la... Creo que ya puedo comprarme el nuevo motor. Ya voy a comprarme un motor nuevo, ¿eh? Excelente. Ahí está, lo están soldando. ¿Qué más puedo comprar? Llanta. Armor. No, no disparo, todavía hay llanta, ¿ya? Por mi llanta, voy a tirarme toda la plata, ¿por qué? Si no, ¿cuándo, pues, señores? De una vez ya para ir con todo. Excelente. Estamos ya a tope. Nos ponemos a tope. Vamos, ¿qué es esto? La cueva, ¿no? Esta ambición... En realidad, los stages eran repetitivos, ¿ya? Y hablo de... Ahorita no, ahorita las terrasiones nos están viendo, pero después ya comienzan a ponerse más repetitivos. Ya me acuerdo cuál era el más fuerte. El más fuerte era Modo, creo, ¿no? Modo tenía un ataque que te lanzaba un... Con la llanta a la delantera te hacía un dash que te destrozaba. Ellos tienen vida. O sea, es... Esas bolitas que ven arriba de mi... Que dice 3. El 3 son las balas, ¿ya? Pero las bolitas son vida, son armadura. Si eso me cae y me cae tres veces, pierdo. Así que hay que tener en cuenta eso. Modo con su dash te puede hacer eso. Hacer que mueras una bolita de arranque, ¿no? Me está siguiendo grasoso. Y acá no hay nada de... Ya comenzamos. No les digo. Ya perdí una, ¿se dieron cuenta? Tengo que darle grasoso y esquivar el Limburger. Eso era lo bonito de este juego. Porque ya se comenzaba a poner bravo porque tenías que cuidarte la espalda. Y aparte tenías que ir atacándolos, ¿no? ¿Por qué? No puede ser. Acabo de perder dos veces. Estoy a una de perder, señores. A una de perder. Vamos, vamos, vamos. Cuidado que nos ganan. Cuidado que nos disparan. Esa mirita es porque alguien nos está... Ya perdí. No les digo. Ahí pierdes, por. Ah, no, no perdí. No perdí. Pensé que perdí. Pero... Ah, ya, te retrasa bastante, ¿no? Me dejó quinto. Le di, le di a... No puede ser, me voy a la papita. Es la papita. Cuidado. Ah, ya me acordé. Lo puedo esquivar con el dash, ¿no? ¿Sabes qué voy a hacer dash? Full dash. Oh, vamos, vamos, rápido, vamos, rápido. ¿Sabes qué? Yo no voy a aguantar cosas, este... Pero eso, eso, no quiero tonterías, ¿eh? No voy a ganar. Oh, vamos, 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 das, dash. Ahí, dash. Vamos, 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 falla dedo, 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 dedo. No, 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 no puede ser. No puede ser que me gane el grasoso tercero. Que monce. Ya ahí al dedo y la mano ya comienzan a fallar un poquito. No pasa nada, señores. No pasa nada. No podemos perderte en discutirle primero. No nos va a ganar. Lindburger, es una zapatilla al costado. Listo. Gané muy poca plata, así que no voy a comprar nada. Voy a seguir. esta es la duna del salto no algo así tan 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 3 2 1 vamos bachlo bachlo tú puedes de chiquillos no sabíamos los nombres de los tres de la bachlo pero era bachlo el otro grasoso obviamente el grasoso allá me acordé quién era el más rápido el más rápido era bini puede bini cuando gira tiene como un dash hace como una jiribilla no ya me acordé estoy acordándome de todos los los trucazos eso es un nitro hoy te lo voy a usar sabiamente excelente para entrar en la gira bien excelente eso es lo que tengo que agarrar la curva porque si no agarro bien la rampa estoy perdiendo una oportunidad valiosa de hacer puntos cuidado es mucho juego con esas con esa curva no puede ser que el grasoso me ha dado ahí vamos a hablar bien ahí 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 es ahí ahí es cuidado agarré excelente ahí es donde tengo que ganarle a gasos pero eso no puedes una zapatilla no puede ser que me haya o creer que me haya dado esa vaina me quedé a me quedé mal eso eso me la tiene pero jurada es es como el louis para para gemma un máster corre 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 le ganamos le ganamos le ganamos que final va a clobar lo vamos a usar esto pero bien ya excelente justo agarré el dash voy a agarrar de nuevo el dash hay que tener bastante cuidado ya porque eso está atrás a cualquier momento de la zona excelente con eso es indudable la victoria señores excelente y ya no tengo mano ojo con la ya no siento las falanges las falanges me duele listo se pone a tercero se pone grasoso la quiere luchar creo que gané tengo cinco mil de plata que puedo comprar a ver si creo que ya ya acaba no 9 mil muy caro podría comprar la armadura pero no me sirve nada voy a comprar el chat ya creo que puedo comprar hasta 2 si 2 voy a comprar 2 ya tengo 5 no nada más vamos a vamos a la lucha vamos a ganar con todo señor no pasa nada acá la luna ah ya me acordé de esto esto si era pues bastante estresante 2 1 vamos de frente vamos a concentrarnos esos esas bolas que caen son como unos meteoritos eso nos puede dar a no recuerdo si había rampas en esta fase se había no puede ser la librea si te caes al medio te destrozan la libre la libre por poquito en el libre le vi jeje jeje ganasoso lo siento pero no puedes conmigo cholo vamos a usarla acá era para usarla vamos excelente macló la idea es pasar de frente ya que no quedas en los ventiladores porque los ventiladores te quitan poder están siguiéndome cerca los veo los veo como no puede ser ya me duele el dedo del dedo del dedo gordo vamos vamos si se puede vamos vamos señor adiós lo bueno de limburger es eso que no se queda cuando le golpean sigue avanzando él como es una nave espacial cuidado que vino con todo carbuncle quería golpearme carbuncle del mal que me subí no puede ser o sea que el esquivo la bala a grasoso igual me caigo bien el final las señores tenemos que todo vamos tengo cinco de estos y no le doy nada o papita vamos papita una dos veces porque me ha transformado de esa cochinada por otro de guardado de un corto de cada caso no he perdido no porque el final se me ha ido la copa no puede ser que terrible quedar sexto que vergüenza pésimo dime que gané uf gané que suerte jajaja gané quedando último es de ripley ya quiero ver quiero ver mi calificación que suerte casi me agarra garazoso no sé creo que no ganó no ahora vas a segundo round y te van a salir más más estrellas es el chiste o lo siento señor ustedes se quedaron lo siento pero se quedaron excelente somos los campeones bueno hay tiempo ahora apuntan a los que quieran jugar yo también voy a apuntar para si algún momento lo vuelvo a jugarlo lo paso pues no es bacán porque tiene unas siete rounds me parece y seguimos jugando pero yo voy a dejarlo por aquí sí porque quiero seguir tomando mi chicha tranquilo y ustedes saben que grabar es un poquito más tedioso que jugarlo solo si si les ha gustado el vídeo déjense un like un comentario de todo lo que gusten me ayudan un montón sus likes y qué decir de sus comentarios me ayudan un montón a seguir definiendo el contenido de este canal si sin él sin sus comentarios y un like no podríamos usarlo muchas gracias por ellos les dejo mis redes por aquí para estar en contacto su montón de contenido de los videojuegos retro que tanto nos gustan y bueno una cuotita cosita de este mundo de lo que tanto queremos agréguenme y estamos conversando por ahí si no se suscrito suscríbanse subo vídeos todos los días siempre de un videojuego retro nuevo y los pasamos todos al 100% por supuesto que sí por mi parte les digo todos si les ha si les ha gustado perdón aquí ha llegado hasta aquí le agradezco un montón cuídense mucho adiós y